Sí, Fernando, como bien decís, en estos momentos se encuentra abierta, vamos a decirlo así, la inscripción para todos en el programa que se denomina Clubes en Obra, que es para todas las instituciones y entidades deportivas que desean hacer alguna remodelación dentro de la institución, donde el Gobierno Nacional, porque este programa depende de Nación, desde la Secretaría de Deportes y Turismo, destina 500 millones de pesos que van a ser beneficiados a más de 1.000 clubes dentro de la República Argentina, y como te decía, que más que nada son para los clubes de barrios, entidades e instituciones deportivas que sirven para hacer diferentes refacciones o infraestructura dentro de esa entidad, vamos a decirlo así. Bueno, entrando a la página de la Secretaría de Deportes y Turismo, hay todos los requisitos que hay que cumplir para tener acceso a dicho beneficio, que no es reembolsable, sino que aquellos clubes que tienen cuentas bancarias en su momento se los depositarán en su cuenta, y si no, a quienes no tengan esa cuenta, tal vez llegue al municipio quien será el que le acerque ese dinero. A medida que van avanzando en esa obra, le van a ir reembolsando el dinero. Fernando, así que entrando a la página de la Secretaría de Deportes y Turismo, podrán ver todos los requisitos que deben cumplir. Hay muchos, por ejemplo, sé que el Club Dorrego, que también sé una de las instituciones, si bien la promocionamos, pero sé la única que fehacientemente ha cumplido con también el programa anterior a este, que era para ayudar a los clubes y era un subsidio de 60.000 pesos para solventar los gastos de profesores, de mantenimiento, de recondicionamiento del lugar. Que eso sí es efectivo a todos los que se van a inscribir. Acá, como dice más allá de eso el programa, cuando lo lean, no quiere decir que uno, porque reúna todos los requisitos, le van a otorgar ese subsidio, vamos a decirlo así, sino que van a ser alrededor de un poquito más de 1.000 los clubes beneficiados. Por ahí uno está en todas las condiciones y por ahí no lo recibe. Pero ese subsidio, como te dije anteriormente, de 60.000 pesos era para todos aquellos que completaban. que estará próximo a recibirlo, porque Nación esperaba alrededor de la inscripción de 3.000 clubes y fueron más de 4.000. Entonces están revisando toda la documentación, la del Club Dorrego, tengo entendido, porque estoy en permanente contacto con Miguel Apoblaya, ya fue aprobado. Entonces quiere decir que el subsidio ese de 60.000 pesos le va a llegar. En el Club de Tenis estaban en esa tramitación y algunos otros, pero al final no me he contactado para ver si lo han podido hacer. Así que bueno, esa es la novedad, incentivar a todos los clubes que lo puedan hacer. Nosotros también estuvimos haciendo un relevamiento de todos los clubes que necesitarían la personería jurídica, porque muchos se encuentran afuera cuando existen este tipo de beneficios, vamos a decirlo así. Quizás los que más lo precisan no tienen todos los patentes. Totalmente, eso es así. Y sí, estamos haciendo un relevamiento, pero bueno, gracias a Dios, muchos de los clubes de Navarro tienen la personería jurídica y muchos están en tramitación. Hay dos, nomás, que es el Club Jorge Ebram y el Club Honor y Patria, que bueno, ya nos vamos a acercar porque a través también de la Secretaria Privada del Intendente, Santiago Micaela Villaverde, pidió hacer ese relevamiento para acompañar a esas instituciones a poder facilitar la tramitación de la personería jurídica. Entonces estábamos haciendo un relevamiento de esa información. Nosotros previamente, más allá de eso, años anteriores, también hemos estado inscribiendo en los clubes argentinos, en la Secretaría de Deportes de la Nación, pero más allá de eso, después había que, ellos se manejan después en forma directa, porque esta tramitación, como te digo, de estos clubes en obra, de este nuevo programa, la misma institución es la que genera. Nosotros brindamos la información y también asesoramiento, y si es necesario acompañar en algo que se necesite. Pero la inscripción es de ellos, porque a ellos mismos, a cada club y a cada institución, una vez que están registrados en la Nación, en clubes de barrio, es como que le dan un usuario y una contraseña que a través de ellos, ellos entran y empiezan a gestionar. Nosotros, desde este lugar, ni siquiera sé, si bien en su momento hemos nosotros registrado a todos, no tengo acceso ni siquiera para ver la información, qué clubes de Navarro están registrados a nivel nacional. Jorge, sacándote de los clubes y hablando con deportistas, los deportistas que no son de élite, ¿tenés alguna novedad con respecto a esto? ¿Alguna ayuda económica? ¿Algún apoyo? Por el momento no, Fernando, la única novedad que tengo es también un programa provincial que nosotros lo veníamos ejecutando años anteriores, que eran los EDI, la Escuela Deportiva, y a través de la provincia, que ahora se llama EDA, Escuela de Deportes Argentina, que también es para todos los municipios del país, que nosotros ya empezó a funcionar, más allá de que sabemos que es en forma habitual, el atletismo, nosotros lo tenemos, a través del profesor Damián de la Fuente, donde dura siete meses, que ya comenzó, los primeros tres meses, a raíz de esta pandemia es virtual, con sus alumnos, y los otros cuatro meses son presenciales, pero todo depende del desarrollo de cómo vaya esta pandemia, porque en vez de ser tres meses, puede ser cuatro meses virtual y tres de práctica, pero ojalá que se pueda dar, que sean los cuatro meses de práctica, ¿no? Eso está funcionando, más allá de eso, pero con respecto a otras actividades deportivas, Fernando, por el momento no hay novedades, sabemos que para desarrollar actividades deportivas que nosotros hemos presentado desde el municipio, conjuntamente con diferentes entidades, diferentes protocolos en provincia, sabemos que tiene que pasar 21 días de no tener ningún caso positivo, haber dado un caso positivo en Navarro, para que nos puedan habilitar. Ojalá que sabemos que el último caso activo, en este momento, está siendo el hisopado, para ver si se le da el alta, y a partir de ahí, yo pienso que si se le da el alta, por ahí podemos llegar a tener la oportunidad de abrir alguna actividad deportiva acá en nuestra ciudad, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.